2, 2, 2, 3 Oma de García La fa, pica La fa, pica Le voy a hacer la historia pícula Sensato pa' que la coloca Y unida me se te hace el pida La sopa está caliente Vení pa' sogar la boca Viste todo el mundo El taxi Sensato del patio Oma de García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me voy al taxi Yo, 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 yo Yo me voy al taxi Ella está por un accidente No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me voy al taxi Yo, 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 yo Yo me voy al taxi Yo, 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 yo Here we go Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal!